Un cordial saludo. Hace más de 50 años, cuando había todavía bastante personas que no sabían leer ni escribir, una sirviente acudía algunos días de la semana a una casa de un pueblo no lejano a realizar las tareas de limpieza doméstica, sobre todo quitar el polvo entonces abundante y fregar el suelo. El dueño de la casa, ya jubilado, al advertir que no sabía leer ni escribir, se ofreció a enseñarle, pero no al terminar de limpiar, sino en la última media hora de su trabajo. Dejaba entonces su escoba y su galleta y tomaba el lápiz y la libreta. Pasado medio siglo, recuerda agradecida aquella iniciativa que le resultó tan provechosa. Hace unas semanas leí que un periodista del Wall Street Journal abandonó su codiciado puesto en el prestigioso periódico neoyorquino para dedicarse a educar a jóvenes del Bronx, el barrio de la ciudad en la que la criminalidad, la pobreza y las drogas se dan la mano. Son dos hechos distintos en la geografía y en el tiempo, pero con un denominador común, enseñar al que no sabe, que es una de las obras de misericordia espirituales. Enseñar cultura general y actitudes ante la vida, en una mezcla maravillosa de gramática y honestidad, matemáticas y sinceridad, formación humana y espiritual. La Iglesia a lo largo de la historia ha puesto en marcha miles de centros educativos y de acogida, desde orfanatos a universidades, y lo ha hecho sin tratar los campos educativos como si fueran incompatibles. La instrucción técnica y la educación en valores son dos caras de una misma moneda. Cuando San José de Calasanz, el santo de Peralta de la Sal, Huesca, llegó a Roma y vio a tantos niños pobres vagando por las calles, se conmovió y se puso a trabajar para crear escuelas en las que pudieran formarse y salir de su situación. Escuelas gratuitas, desde luego, que fueron el origen de las escuelas pías. Y cito este ejemplo entre muchísimos que da testimonio de una tarea educativa desinteresada que procura remediar la ignorancia más primitiva y la ignorancia espiritual. Los cristianos sabemos que dar a conocer a Dios, el sentido de la vida, las virtudes, el evangelio, representa una formidable ayuda para quienes quizá no han tenido la oportunidad de saborear estas realidades. Y esto estaría de todos, aunque de modo específico de los profesores de centros públicos o privados, esto es lo de menos, a quienes debemos gratitud por su trabajo vocacional impagable. Adiós y hasta el próximo día. Gracias. 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 Gracias.